Se lo avanzábamos en portada hace escasos minutos la empresa que proyecta un espacio festivo en el complejo de ocio Puerto Venecia en Zaragoza ha solicitado las licencias al ayuntamiento. El consistorio tendrá que analizar ahora la propuesta. Tendría dos carpas, un aforo que llegaría a las 15.000 personas y se abriría a partir del 20 de septiembre y hasta principios de noviembre. El ayuntamiento de Zaragoza tendrá la última palabra. Decidirá si autoriza o no montar un espacio de ocio en Puerto Venecia para las fiestas del Pilar, aunque podría prolongarse más en el tiempo. Estos son los terrenos, casi 12.000 metros cuadrados. El promotor asegura que acaba de solicitar las licencias. Pretende instalar aquí una carpa para la fiesta de la cerveza y otra carpa para conciertos. Además tendrá restaurantes y terrazas. El alcalde ha anunciado que habrá que estudiar minuciosamente la iniciativa. A este proyecto se le va a tratar, como a todos en el ayuntamiento, se le va a tratar con el cumplimiento exclusivo de la legalidad y, por supuesto, con toda la independencia, toda la escrupulosidad, toda la neutralidad del mundo, como cualquier otro proyecto que viene al ayuntamiento de Zaragoza. Lo que digan los servicios técnicos será lo que efectivamente se haga. Sobre la ubicación de Interpeñas en este espacio no hay nada decidido. Los peñistas dicen que no hay una invitación formal, pero que si llega la estudiarán. Los gestores de la fiesta de la cerveza de Valdés Partera y de las ferias ya han pedido que no concedan la licencia. Dicen que cambian las condiciones del juego.